¡Ay, acá! Pues bien, a uno 14, uno con 12, uno... Ya lo tengo, de los 1500 le ha agarrado. 1500, ¿no? Sí, de los 1500 le ha agarrado. ¿Va de recta este señor Lucho? ¿O va a toda la vuelta? Es el 26, fue así los 400. ¿Qué es como ahora? 33, bien. ¿Dónde la vuelta? Sí, a la meta. Yo lo cogí hasta el 2003, nada más. ¿Dónde está? Ah, yo estoy en fin ya, por favor, no me logra. El señor sabe, yo tenía uno, me senté en su playa, no veía quién me llamaba. Llamaba al señor Chavita, al lado, pero se había que se quedara tan personal. Uno a uno viene, el coste ese, el coste ese, el coste ese, el coste ese, pero no decían. El coste se me alegra y no me trajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿ jet la hora del 1-ном al no? Uno 26%, Uno 13%, Uno 13%, 1.39 con 12, 2.500, ya pasaba reales 1.40, 1.46 más o menos.